Oye, llevo media hora buscándote. ¿Qué haces? ¿Estás estudiando? Ángel, ¿te encuentras bien? Necesito que me hagas un favor. Tú sabes inglés, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que sabes todo el inglés. Es para que me traduzcas esto. Es una carta de amor. ¿De amor? ¿Tú estás loco? Esto es una cochinada, tío. ¿A qué chica le vas a mandar esto? No, no solo para una chica, es para 87 chicas. No, tío, no, no. ¿Entonces no sabes traducirlo? No, 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 yo no he dicho eso. Digo que no entiendo de dónde vas a sacar tú 87 chicas. Ah, de la página de contactos del súper, ¿lo ve? ¿El súper qué? Lo ve, lo... Bueno, como no tengo ni idea de inglés, no sé cómo se pronuncia. Es el mejor cómic erótico del mundo. ¿No lo conoces? A quien no conozcas a ti. ¿Has escrito tú todo esto? Qué va, el original es de Martín. ¿El de la tienda de cómic? Joder con Martín. Te gusta el estilo, ¿eh? Me pone los pelos de punta, tío. A las chicas también. ¿Y le funciona? ¿A Martín? De cada 100 cartas que escribe recibe 9,7 respuestas. Y de ellas, 4,3 vienen a visitarle antes de 16 días. ¿Y qué hace con los decimales? Se los pasa a un colega suyo. Mira, como él escribe a chicas francesas y yo no quiero hacerle la competencia, esa es la verdad, pues entonces he decidido hacerme con el mercado inglés. Claro, me hago cargo. Si escribo 87 cartas, calculo que antes de fin de mes vendrá a verme una inglesa coma 6. Bueno, pero tú sabes traducir esto a mí. ¿Eh? Látigo, cadena, pizama de saliva, nata negra, lluvia amarilla, muerdo del peregrino, grito del cosaco... Luego voy a tener que usar el diccionario, tío. ¿Cómo está? Como en una de amor Vamos buscando una salida entre la prisa Un sentimiento, una esperanza, una sonrisa Un sueño nace a medianoche en mi habitación Como en una de amor El tiempo gira en la ruleta de la vida Hay un cometa en mi bolsillo, vuelve la huida Y otra vez empieza lo que no acabó Tú y yo Como el ratón que busca el gato Con la razón del insensato Y todo el mundo alrededor Tú y yo Todo es posible todavía Como si fuese el primer día En un colegio mayor Como en una de amor Sor virtudes Sor virtudes ¿Sí? Que viene sor virtudes Aguántalo dos minutos, por favor Dos Tres segundos y va, que chutas Hermanas Bienvenida a Alvaroja, madre Hola, hijo Por favor Recuerdo de don Javier, ¿eh? Bueno, ¿qué tal sigue nuestro querido presidente del patronato? Ah, ya sabes cómo es, tiene sus prontos ¿Por qué vas? Es una bellísima persona No hace falta que dores la píldora Yo siempre le hablo bien de ti Y de cómo diriges el colegio Por cierto ¿Cómo lleváis el equipo de baloncesto? Bueno, pues no nos podemos quejar ¡No un cuerno! No habéis ganado un partido en toda la liga Que Dios me perdone Mira que le pido por el Alvaroja Y nada, que no hay manera ¿Tendrá otras cosas que hacer, digo yo? Pues seguro que sí Además, como somos tantos equipos ¿No se nos habrá hecho de la Zorín? No, no Como mucho, pues del machado que van los primeros Sí, algo así debe ser Porque si no, no hay quien lo entienda Por si acaso Te he traído una cosita Que os va a venir muy bien Es San Epifanio Un santo estúpido Y muy milagro A ver si os echa una manita No sé cómo Pues yo sí que sé ¿Sí? Ya conoces el programa de intercambios Que nuestro patronato, que es el tuyo Tiene concertados con colegios de países protestantes Muy buen programa Sí, pues resulta que estábamos esperando para el sábado Una chica inglesa de un internado de Oxford Una niña estupenda Que dicen que va para novicia Bueno, viene a España una temporadita para hacer un cursillo Ah, pues muy interesante Pero el caso, el caso es que adelante el viaje y llega esta noche Fíjate qué contratiempo Justamente cuando hoy, hoy clausuramos el congreso de catequistas Y tenemos la residencia a tope Vaya contrariedad Bueno, voy al grano No ha habido manera de encontrarle un hueco a la niña donde pasar la noche Y como sé que tenéis libre la habitación de invitados He decidido mandarla aquí ¿Aquí? ¿Una novicia? Pero, madre, pero... ¿Qué? ¿Dónde va a estar mejor esa muchacha? Que en un colegio tan formal como el Baroja Pues... Yo confío en que tú y tus muchachos no me vais a defraudar Bueno, me voy, me voy que tengo prisa Ay, qué bonito Qué bonito Ay, sin Dios, nuestro señor me hubiera dado un par de centímetros más ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Brutal! ¡Me ha contestado! ¿Quién te ha contestado? Una inglesa Anda, para allá, a ver qué lees La envela porque está en inglés y no entiendo nada Cuidado que la estás arrugando ¡Tanqui! Venga I'm gonna fuck you till the end of the world No entiendo nada Qué barbaridad ¿Qué dice? ¿Qué? Dice algo de lluvia amarilla ¿Qué sí? Lluvia de leche, Lucas Mira, me parece que no te la voy a traducir, hombre Inténtalo, ¿por qué? Es que no es nada agradable, ¿eh? Bueno Tu carta es lo más soef y ridículo que he leído Y te aviso que he pensado en demandarte Ya que soy menor y no puedo leer estas cosas ¿Tú crees que me va a denunciar? Hombre, Lucas Parece muy enfadada, ¿eh? Es que no entiende lo que ha pasado Seguro que me tradujiste bien la carta Lucas No, lo digo porque como el inglés de Inglaterra Es distinto al inglés de Estados Unidos Lluvia amarilla se dice igual en americano que en inglés Ya Ah, y por ahí dice algo de love Eso es bueno, ¿no? Love Es amor en inglés Y lo que dice es que tú de eso no tienes ni idea Que eres una mala bestia Eh, Lucas No seas crío Esto es un asunto miserio Y te puedes meter en un follón alucinante Olvídate de las cartas Olvídate Pasa Fuera Por cierto, a mí me ha llamado esta mañana una amiga americana Que ha llegado hoy Dice que está deseando verme Así que, ¿por qué no me dejas esta noche a la habitación? Oye, ¿y no habrá venido con alguna amiga? No, no trae decimales ¿Y dónde quieres que vaya? Vendé a la habitación de invitados Imposible Me deprime muchísimo Ahí ha dormido gente muy rara No Bueno, toma, cinco mil pelas y vete a un hotel Ah, y la carta Es para ponerla en el álbum de fracasos Volumen 23 Y como en la residencia no tiene sitio esta noche Sol Virtudes ha pensado que lo más seguro para ella era... ¿El Baroja? Anda, que Sol Virtudes ¿Pero quién es Sol Virtudes? El patronato Si Sol Virtudes nos pide algo, el patronato nos pide algo Si Sol Virtudes está contenta, el patronato está contento Y si Sol Virtudes se mosquea... El patronato se mosquea Y te quitan la subvención, te quitan el baloncesto, te quitan el sueldo... No, no sigas, por favor, no sigas Bueno, ¿y es una monja? El que Sol Virtudes o el patronato La iglesita ¿Qué lo pone? Va para novicia Pero no llegará Porque una vez que pise el Baroja, esa cuelga los hábitos Tampoco es para tanto ¿Y cuando vaya al bar? Es que no va a entrar en el bar En cuanto llegue, la cogéis entre las tres y la lleváis al cuarto de invitados La metéis en la camita y le dais las buenas noches y ya está A ver, ¿y por qué nosotras? Tú eres el director, guapo No me imaginas a mí acostando una novicia Depende de la novicia Es igual Y además esta noche... Tengo otras cosas que hacer ¡Ah! ¿En serio? Bueno, bueno Cuenta con nosotras A ver, ¿qué remedio? No es que no me fíe de Ángel Lo que pasa es que lo que él sabe de verdad es el americano Y no el inglés como tú Claro, Lucas, el americano y el inglés son como el castellano y el andaluz Joder, con la chavalita Ángel dice que como es menor, quiere ponerme un pleito ¿Es verdad eso? Ángel dice que pone eso ¿A que no lo pone? Yo creo que es que él no ha entendido muy bien el contexto Lucas ¿Tú sabes lo que significa estupro? ¿Qué significa? Abuso de menores Y eso es lo que pone en esta carta, efectivamente Dice que si sigues así, te va a denunciar Ha puesto el caso en manos del padre Que por cierto, es aboado Ángel no me dijo que la cosa fuera tan grave Claro, es lógico Te lo diría para no preocuparte Déjame esa carta Creo que como profesional del derecho puedo ocuparme de todo Gracias, Willy Oye, ¿puedo pedirte un favor? Dime ¿Puedo quedarme esta noche en tu habitación? ¿Cómo? Es que verás Ángel tiene un plan, el tío Que ha venido una americana Amiga suya Y quiere quedarse solo esta noche ¿Y por qué no duermes tú en el cuarto de los invitados? Es que me deprime muchísimo Ya, lo siento Pero es que Yo esta noche También tengo un plan Vaya suerte la mía Bueno, bueno Si quieres puedes buscarte un hotel Gracias De nada Voy a comprobar personalmente Si de verdad tu lengua Es como una batidora Llego el jueves por la noche Lleva una pajarita roja para que te reconozca Bestia mía Fanny Qué bonito Fanny y Alexander ¿Y esa pajarita? Yo siempre he usado pajarita ¿O nunca de color rojo? Bueno, esta la tengo para los grandes acontecimientos Te has leído la carta de Lucas, claro Sí No se fiaba de tu traducción ¿Cómo que no se fiaba? ¿Pero qué pasa? ¿Qué se creía Lucas? ¿Que le iba a engañar yo? No, hombre, no Lucas creía en tu buena voluntad Pero desconfiaba de tu inglés Como has estudiado en Nueva York Ah Y de ti sí que se fía, claro Mi inglés es perfecto De Oxford Maitan en Coles El mismo donde estudió Oscar Wilde No, si yo no pongo en duda la calidad de tu inglés Lo que pongo en duda es la honradez de tu traducción Coño, pues hablando de honradez Dime tú ¿Quién le dijo que ponía en la carta que le iban a denunciar? ¿Tú crees que habrá más traductores por ahí? Imposible Sabe que soy el mejor Hola, chicos Bueno, ¿tú también te has leído la carta? Bueno, ¿y quién más se la ha leído? ¿Dónde está Lucas? ¿Pero tú sabes inglés? ¿Inglés? No, quiero decir sí Un poco, bueno, lo normal Precisamente estaba yo pensando en aprender Es más Cállate, bonita Y la pajarita Me sienta bien, ¿verdad? Si te digo la verdad ¿No me la has sacado? Donde va a ser en el bazar de Felipe Como la tuya Tiene un montón y las vende muy baratas Estoy seguro que han pillado una remesa robada Bonilla ¿Nunca te han dicho que el rojo te está de horror? ¿Sí? Perdóname, ¿no? Pero me considero tu amigo Y estoy en la obligación de decírtelo Gracias, Willy Pero... Vena ¿De qué color llevas los calcetines? Verde oasis Mira Decididamente ese es tu color ¿Tú crees? Entonces... Lo has entendido perfectamente ¿Por qué no te haces un lazo con el calcetín? ¿En serio? Claro Es elegante Sí, atrévete Chico, he comprado todas las que podido A ver, te habrás gastado un mineral Diez mil pelas, no debe ser No, lo siento Yo solo utilizo las que me hace misastre en Londres Una mierda No, 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 caliente, no calor, calor Dice que tienes calor, guapa Julia, depende Mira, yo soy Alicia Esta es Julia Y esta es Marta Te vamos a subir a tu habitación Porque seguro que querrás acostarte Venga ¿Venga? ¿En el bar? ¿En el bar del lado? Aquí no hay papel A lo mejor te refiero al bar Mira, tú no te preocupes El bar, el bar No te preocupes que te subimos un refresco a tu habitación No hay papel, yo soy beautiful ists Opal Copa Que estás caliente, no? Qué pesadita estás Oye, a lo mejor está mala Me六 horas No, me vuelvo a sufrir Oh, oh Oh, mi sobrucha, quindi 84 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Éxamps ¡Oja! ¿Te pasa? ¿Te va a pasar... ¿Qué está ahí? ¿Qué digo España? ¡Qué digo España! Es que... ¿Quién y yo y conmigo por que noy? Anda. Vámonos. Vámonos. ¡Acavada, con la cabeza! ¡¿셨 con la cabeza! ¡Parece muy cariosa, verdad? Pero sólo me gusta hacer el tiempo que diga la gana. ¡Va la cabeza! 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 ¡Dame la cabeza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es mi auto! ¿Por qué españolas son? ¡La juventud hay que vivirla! ¡Ya me gusta ver mucho más chicos de aquí! ¡La puerta, pijas! ¡Señorita, señorita! ¡Aparta, aplasta, lo que faltaba! ¿Por qué tratáis el tío, pequeño, un brochito gracioso? ¡Es mucho simpático! Si lo conocieras bien, te darías cuenta de que es mucho coñazo. ¿Qué es? ¡Sú, eres un coñazo! ¡La maleta, la maleta! ¡Vaya leventa, Dios! Tendremos que hacer turno de vigilancia toda la noche. ¡Vamos a organizar la guardia! ¡Habrá que pedir refuerzos! ¡Los machos están en celos y este bicho tiene para todos! ¡Vaya! Parece que se ha quedado tranquila. Ya estamos preparados. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, vamos. Parece que este asunto ya nos ha escapado de las manos, Willy. Sí. Mira, dos. Si es que parecen buitres con pajarita. Lo peor va a ser cuando se entere Lucas. A ver qué le vamos a decir. A propósito de Lucas. ¿Qué coño puso en la carta para ligarse una mujer tan buena? Bueno, bueno. Es que no te lo puedes ni imaginar. ¿Dame una pista? Imposible. Tendría que volver a leerla. ¿Tú sabes dónde esconde la carta, Lucas? Sí. En el ordenador. Ah. A lo mejor le interesa vender los derechos de autor. No os molestará, ¿verdad, coleguitas? ¿Has visto el Felipe, no? Se está forrando. Las está vendiendo a cinco talegos. Dice que por la inflación. Lo que tiene es un morro que se lo pisa. Onafre, coge mi cerveza y lárgate. Willy, que a ti también te gusta la guiri, ¿eh, colega? Uy, yo que pienso que me estoy enamorando de esa tía. Pero tú has visto cómo, ¿eh? Se contoneaba otra, ¿eh? A putadas que estas tías, ¿sabes? La hayas secuestrado. Habla con Julia. Tú tienes mano con ella. Lo mismo te deja entrar. ¿A Julia? Pero si se ha percatado que la chorva viene a por mí. Se ha puesto celosa. ¿Sabes? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que es una putada esto. Está con una novia, ¿verdad? Y me voy. Me voy a colar. ¿Sabes? Me voy a colar a la habitación. Y... Pajarita por aquí. Pajarita por allá. Lo malo de los asuntos privados es cuando se convierten en públicos. Y si el público es como este, más vale meterse en la cama. Que descanses, Ángel. Ha sido un placer. ¿Cómo vas? No. No quiero estropearle el plan a Olofre. Vaya con la inglesita, joder. Menuda fiera. Bueno, así, así, ¿eh? Normalita. Normalita? Yo no la veo tan normalita, vamos. Tú has visto a las chicas del colegio. No hay ninguna que vaya así tan... Las extranjeras son mal lanzadas. Es una cuestión de imagen. Yo lo que yo te diga. Donde esté una buena chica española, que se quite todo lo demás, tío. Si tú lo dices. ¡Hola! ¿El colegio Barruja? Claro, encanto. ¿Aquí ves? Bueno, me han dicho que yo poder pasar la noche aquí. ¿Tú ayudarme, por favor? Por supuesto. Has ido a dar con la persona indicada. Oh, eres tú encargada de habitaciones. ¡Shh! Por esta noche, soy lo que tú quieras. Tu príncipe encantado. Entonces... ¿Yo hablo español? ¿Sí? ¿Puedo quedarme aquí? Por supuesto. Tenemos una cama especialmente reservada para ti. Con que españolas, ¿eh? Estoy hecha polvo. Buenas noches. Ya es de día. Espero que esos virtudes no tarden mucho. ¿Cuántos chicos lo habrán intentado? Uy, ya he perdido la cuenta. Pero creo que casi todos los del colegio. Ni yo en mis mejores tiempos he tenido tanto tirón. ¡Hala! ¡Ey! ¡Hombre a la vista! Pero bueno, no, pero otra vez tú. No has parado en toda la noche, guapo. Julia, tía, comerse así, ¿no? Te lo juro que esto no tiene nada que ver con lo nuestro. La culpa la tienes aquí, te lo juro. ¿Tú sabes qué eras? Yo que sé, yo soy Ersan, ¿eh? Pues por eso digo. ¡A ducharte! ¡Que hueles a perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya de juerga que viene! ¡Son virtudes! ¡Ven! ¡La juerga! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, madre! ¡Eh, digo, madre! ¡No, no, no! ¡Aquí la única madre soy yo! ¡Esta es de la hermana Clarisa! ¡Ah! ¡Con dos eses porque es extranjera! ¡Ah! ¡Pero tan católica como la que más, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi chofer! ¡Ah! ¡Conduce como los ángeles! ¡Sí! ¡Pero hijo! ¡Qué mala cara tienes! Oye, o es que has estado echando una cañita al aire, ¿eh? ¡No, madre! Bueno, no, no. Si a mí no me importa, ¿no? Como estás divorciado. Eso sí, ¿eh? Pues sin falta te tienes que confesarle. Sí, madre. Oye, ¿y mi niña? ¿Su niña? ¿Qué niña? ¿Eh? Ah, bueno, la ni... ¡Dios mío, la niña! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Se ha portado bien? Mucho, como una santa. ¡Ay! Gracias a Dios, porque es que llevamos una racha y es que ser santo es tan difícil. No lo creo, madre. Ya lo creo. ¡Agua! ¿Eh? ¡Agua! ¿Qué dice? Que quiere un vaso de agua. ¡Agua! ¡Agua! No sé qué le pasa, que todo el día pide agua. No sé si es que tiene SEO, que es la única palabra que sabe en español, pero se le pasa todo el día viviendo. ¡Agua! 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 ¡Buenos días! ¿Todo bien? ¡Buenos días! ¡Todo bien! Uy, hija Julia, ¿todavía estás aquí? Pues sí, madre. ¿Sigues sin salirte novio? Pues sin novio y sin trabajo haces muy requete bien quedándote en el colegio, ¿verdad, Luis? ¿Debe qué? Uy, pero ¿qué te pasa? ¡Qué mala cara tienes! No tienes edad para andar por ahí de juerga todas las noches, sin dormir. Bueno, ¿y mi niña? ¿Cómo se ha portado? Muy bien, hermana. Es muy... ¿Cariñosa? Mucho, mucho, mucho. ¿Y ha dormido bien? Pues sí. Hombre, tenía un poquito de calor al principio, pero... Bueno, es normal. Estos extranjeros ya se sabía dónde está. Está en la habitación, durmiendo. ¿Durmiendo todavía? Claro, como aquí no tocáis a Maitine. No, por eso. Bueno, pues despertarla. Sí, voy. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿No está? ¡No está! ¿Está o no está? Nada, no está. ¿Y entonces dónde está? ¡Ah, ahí está! Hola, madre. Hola, niña. ¿Cómo, cómo estás? ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. Mucho gusto, sí. Me han tratado muy buenas y todo ha sido muy bien. No me la puedo leer. ¿Qué pasa? Bueno, despídete, niña, que nos vamos. Good night, todos. Adiós. Adiós. Bueno, ya te puedes ir a dormir, Luis. Y gracias por todo, ¿eh? Gracias a usted, madre. La acompaño. Tranquilo, ya las acompaño yo. Que las acompañe él. ¡Ay! ¿Quién es este chico tan majo? La encargada de habitaciones. Es mucho bonito, ¿oyes? Ay, sí. Es muy majo. Juega a básquet, también. Equipo para hojas. Ay, si Dios nuestro Señor me hubiera dado un par de centímetros más. ¡Ripe! ¡Agua! 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 ¿Y vosotras? ¿Qué? Lucas, ¡you are so sweet! ¡Agua! 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 ¡No os escapéis! ¡Agua! 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 ¡Corran! ¿Qué hay, Felipe? ¿Hay algo para mí? Sí. Tomas carta de tu madre. ¿Nada más? Nada más. ¿Te parece poco? Una madre es lo más grande del mundo. Ya. Pero es que no escribe todos los días. Sin embargo, a mí la mía no me escribe nunca. Hombre, estará ocupada la mujer. ¿Qué va a estar ocupada? Lo que pasa es que no le da la gana. Buenos días. ¿Hay algo para mí? Sí. Toma. Todas del extranjero. ¿Ves? A Lucas tampoco le escribe su madre. Oye, Felipe, ¿me harías el favor de echar estas al correo? Sí. Les pones el sello de Inglaterra y me lo apuntas a la cuenta. Siempre que tengas presupuesto, tú tranquilo. Oye, si quieres algo estoy en mi cuarto, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Felipe, ¿qué puede costar un sobre de esos? ¿Cuál? Eh, por ejemplo este. Pues entre el sello, la tinta, el papel, trescientas, más los gastos de violación de correspondencia, cinco mil. Tres mil. Cuatro mil. Hecho. Tíos. Tíos. Pobre Lucas. No me digas que Lucas... Querido compañero. Sé que eres socio del club de amigos de Spiderman y que estás interesado en terminar el álbum de cromos del cincuentenario. Yo también. Te envío un listado de los que tengo repetidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi Lucas. ¿Qué hay, Felipe? Hola. ¿Hay algo para mí? Sí. ¿Dónde la he puesto? Espera. ¿Dónde está la carta de tu madre? La tenía aquí, no sé dónde, pero... Pero dame una a cualquiera, cojones. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Aplausos! ¿Aplausos! Como en una de... Pero mi hijo, qué mala cara tienes. Oye, o es que has estado echando una cañita al aire, ¿eh? Bueno, no, no, si a mí no me importa, ¿no? Como estás divorciado, eso sí, ¿eh? Oye, ¿y mi niña? ¿Su niña? ¿Qué niña? Ah, bueno, la niña. Sí, bien, bien. Se ha cortado bien. Mucho, como una santa. Ay, gracias a Dios, porque es que llevamos una racha y es que ser santo es tan difícil. No lo creo, madre, ya lo creo. Agua. ¿Eh? Agua. ¿Qué dice? Que quiere un vaso de agua. Agua. ¿Nota? Agua. Pues sí, no sé qué le pasa, que todo el día pide agua. No sé si es que tiene seo, que es la única palabra que sabe en español, pero se le pasa todo el día viviendo. Agua. Así que lo siento por... Agua. 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 Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Todo bien. Uy, hija, Julia, ¿todavía estás aquí? Pues sí, madre. ¿Sigues sin salirte novio? Pues sin novio y sin trabajo haces muy requete bien quedándote en el colegio, ¿verdad, Luis? ¿Debe qué? Uy, pero ¿qué te pasa? Qué mala cara tienes. No tienes edad para andar por ahí de juerga todas las noches, sin dormir. Bueno, ¿y mi niña? ¿Qué... cómo se ha portado? Muy bien, hermana, es muy... Cariñosa. Mucho, mucho, mucho. Sí, y ha dormido bien. Pues sí, hombre, tenía un poquillo de calor al principio, pero a estos extranjeros ya se sabía dónde está. Está en la habitación, durmiendo. ¿Durmiendo todavía? Claro, como aquí no tocáis a Maitín. No, por eso. Bueno, pues despertarla. Sí, igual. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿No está? No está. ¿Está o no está? Nada, no está. ¿Qué no está? ¿Y entonces dónde está? ¡Ah, ahí está! Hola, niña, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. Mucho gusto, sí. Me han tratado muy buenas y todo ha sido muy bien. No me la puedo leer. ¿Qué pasa? Bueno, despídete, niña, que nos vamos. Good night, todos. Adiós, hijos. Bueno, ya te puedes ir a dormir, Luis, y gracias por todo. Gracias a usted, madre, la acompaño. Tranquilo, ya las acompaño yo. Que las acompañe él, compañera. ¿Quién es este chico tan majo? La encargada de habitaciones. Es mucho bonito, ¿oyes? Ay, sí, es muy majo. Juega a básquet también, equipo perroja. Ay, si Dios nuestro señor me hubiera dado un par de centímetros más. ¡Tripe! ¿Y vosotras? Lucas, tú eres tan hermoso. Sí, en el ordenador. Ah, a lo mejor le interesa vender los derechos de autor. No os molestará, ¿verdad, coleguitas? ¿Has visto el Felipe, no? Se está forrando. Las está vendiendo a cinco talegos. Dice que por la inflación. Lo que tiene es un morro que se lo pisa. O no, Fre, coge mi cerveza y lárgate. Willy, que a ti también te gusta la guiri, ¿eh, colega? Dios, yo que pienso que me estoy enamorando de esa tía. Pero tú has visto cómo... Se contoneaba un tránsito. A putadas que estas tías, ¿sabes? La hayas secuestrado. Habla con Julia. Tú tenés mano con ella. Lo mismo te deja entrar. ¿A Julia? Pero si se ha percatado que la chorva viene a por mí y se ha puesto celosa. ¿Sabes? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que es una putada esto. Está con una novia, ¿verdad? Y me voy. Me voy a colar, ¿sabes? Me voy a colar a la habitación y... Pajarita por aquí. Pajarita por allá. Lo malo de los asuntos privados es cuando se convierten en públicos. Y si el público es como este, más vale meterse en la cama. Que descanses, Ángel. Ha sido un placer. ¿Cómo vas? No. No quiero estropearle el plan a Olofrey. Vaya con la inglesita, joder. Menudo fiera. Bueno, así, así, ¿eh? Normalita. Normalita. Yo no la veo tan normalita, vamos. Tú has visto a las chicas del colegio. No hay ninguna que vaya así tan... Las extranjeras son mal lanzadas. Es una cuestión de imagen. Yo lo que yo te diga. Donde esté una buena chica española, que se quite todo lo demás, tío. Sí, tú lo dices. Hi. ¿El colegio Barruja? Claro, encanto. Aquí es. Well, me han dicho que yo poder pasar noche aquí. ¿Tú ayudarme, please? Por supuesto. Has ido a dar con la persona indicada. Oh, eres tú encargada de habitaciones. Shh. Por esta noche, soy lo que tú quieras. Tu príncipe ha encantado. So, Dan... Sorry. ¿Yo hablo español? ¿Ya? ¿Se puede quedarme aquí? Por supuesto. Tenemos una cama especialmente reservada para ti. Con que españolas, ¿eh? Estoy hecha, polvo. Bueno, anochecita. Ya es de día. Espero que esos virtudes no tarden mucho. ¿Cuántos chicos lo habrán intentado? Uy, ya he perdido la cuenta. Pero creo que casi todos los del colegio. Ni yo en mis mejores tiempos he tenido tanto tirón. Anda. Ey, hombre a la vista. Pero bueno, no, pero otra vez tú. No has parado en toda la noche, guapo. Julia, tía, comerse así, ¿no? Te lo juro que esto no tiene nada que ver con lo nuestro. La culpa la tienes aquí, te lo juro. ¿Tú sabes qué hora es? Yo qué sé, ya se ha diversado, ¿eh? Pues por eso digo. ¡A ducharte! ¡Que hueles a perro! Vale, vale, ya de juergas, inglés. Hola, bienvenida. Te estábamos esperando. ¿Qué tal el viaje? Thank you. Very good. Thank you. Viaje buenísimo. Me acabo de llevar. Estoy súper caliente. No, no, caliente, no calor. Calor, sí, que tiene calor, guapo. Bueno, Julia, depende. Mira, yo soy Alicia. Esta es Julia y esta es Marta. Te vamos a subir a tu habitación porque seguro que querrás acostarte. Venga. ¿No? 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 ¿En el bar del lado? Aquí no hay papel. A lo mejor te refiero al bar. Mira, tú no te preocupes. El bar, el bar, el bar. No te preocupes que te subimos un refresco a tu habitación. Me carry a tomar. Copa. Bar. Que estás valiente, ¿no? Qué pesadita es. Oye, a lo mejor está mala. Oh, 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 oh. Oh, my fucking, fucking, fucking Lee. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, ha habido una confusión, señor Bonilla. Total. Granista. Oye, 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 oye. No. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¡Qué es lo que me ha pasado! 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 ¡Colega! ¿Cómo está? ¡Colega! Parece muy cariño, pero solo me gusta decirle... ¡Pero no te lo cuesta! ¡Velosa! ¡Velosa! ¡Vamela! 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 La juventud hay que vivirla. Ya me gusta a mí mucho los chicos de aquí. La puerta, vijas. Señorita, señorita. Aparta, aplasta lo que faltaba. ¿Por qué tratáis el tío, pequeño, un buechito gracioso? Es mucho simpático. Si lo conocieras bien, te darías cuenta de que es mucho coñazo. ¿Qué es? Tú eres un coñazo. ¡La maleta, la maleta! Vaya alimento, Dios. Tendremos que hacer turno de vigilancia toda la noche. ¡Vamos a organizar la guardia! Habrá que pedir refuerzos. Los machos están en celos y este bicho tiene para todos. Vaya, parece que se ha quedado tranquila. Ya estamos preparados. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, vamos. Parece que este asunto se nos ha escapado de las manos, Willy. ¿Qué? Mira, dos. Si es que parece un buitre con pajarita. Lo peor va a ser cuando se entere Lucas. A ver qué le vamos a decir. A propósito de Lucas. ¿Qué creía Lucas? ¿Que le iba a engañar yo? No, hombre, no. Lucas creía en tu buena voluntad, pero desconfiaba de tu inglés, como has estudiado en Nueva York. Ah, y de ti sí que se fía, claro. Mi inglés es perfecto. De Oxford. My Talent College. El mismo donde estudió Oscar Wilde. No, señor, no pongo en duda la calidad de tu inglés. Lo que pongo en duda es la honradez de tu traducción. Coño, pues hablando de honradez, dime tú quién le dijo que ponía en la carta que le iban a denunciar. ¿Tú crees que habrá más traductores por ahí? Imposible. Sabe que soy el mejor. Ah. ¡Hola, chicos! Bueno, ¿tú también te has leído la carta? Bueno, ¿y quién más se la ha leído? ¿Dónde está Lucas? ¿Pero tú sabes inglés? ¿Inglés? No, quiero decir sí, un poco bueno a lo normal. Precisamente estaba yo pensando en aprender es más. Ya, cállate, Bonilla. Y la pajarita. Me sienta bien, ¿verdad? Si te digo la verdad, la primera vez que... ¿Dónde la has sacado? Donde va a ser, en el bazar de Felipe, como la tuya. Tiene un montón y las vende muy baratas. Estoy seguro que han pillado una remesa robada. Bonilla, ¿nunca te han dicho que el rojo te está de horror? ¿Sí? Perdóname, ¿no? Pero me considero tu amigo y estoy en la obligación de decírtelo. Gracias, Willy. Sí, pero... Vena, ¿de qué color llevas los calcetines? Verde oasis. Así. Mira, decididamente ese es tu color. ¿Tú crees? Entonces... Lo has entendido perfectamente. ¿Por qué no te haces un lazo con el calcetín? ¿En serio? Claro. Es relevante. Sí, atrévete. Chico, he comprado todas las que he podido. Te habrás gastado un mineral. 10.000 pelas, no debe ser. No, lo siento. Yo solo utilizo las que me hace misastre en Londres. Una mierda. No, 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 caliente no, calor, calor. Pero si dice que tiene el calor guapa. No, Julia, depende. Mira, yo soy Alicia. Esta es Julia y esta es Marta. Te vamos a subir a tu habitación porque seguro que querrás acostarte. Venga. ¿Qué color? ¿Qué pesa? ¿Qué quería tomar un truco? No. ¿En el bar del año? Aquí no hay papel. A lo mejor te refiero al bar. Mira, tú no te preocupes. Sí, el bar, el bar. No te preocupes que te subimos un refresco a tu habitación. Mi hernia es tomar copa. Que estás valiente, ¿no? Qué pesadita es. Oye, a lo mejor está mala. Oh, my fucking, fucking, fucking corny, ninja. ¿Cómo está, mi carnaval? Es tuve un almas de mi cerveza. Ha habido una confusión, señor Bonilla. Total, gracias. Oye, 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 oye. Te digo que no entiendo de dónde vas a sacar tú 87 chicas. Ah, de la página de contactos del súper, ¿lo ve? ¿El súper qué? Lo ve, lo... Bueno, como no tengo ni idea de inglés, no sé cómo se pronuncia. Es el mejor cómic erótico del mundo. ¿No lo conoces? A quien no conozcas a ti. ¿Has escrito tú todo esto? Que va, el original es de Martín, de la tienda de cómics. Joder con Martín. ¿Te gusta el estilo, eh? Me pone los pelos de punta, tío. A las chicas también. ¿Y le funciona? ¿A Martín? De cada 100 cartas que escribe recibe 9,7 respuestas y de ellas, 4,3 vienen a visitarle antes de 16 días. ¿Y qué hace con los decimales? Se los pasa a un colega suyo. Mira, como él escribe a chicas francesas y yo no quiero hacerle la competencia, esa es la verdad, pues entonces he decidido hacerme con el mercado inglés. Claro, me hago cargo. Si escribo 87 cartas, calculo que antes de fin de mes vendrá a verme una inglesa coma 6. Bueno, pero tú sabes traducir esto a mí. Látigo, cadena, pizama de saliva, nata negra, lluvia amarilla, muerdo del peregrino, grito del cosaco. Me voy a tener que usar el diccionario, tío. Como en una de amor Vamos buscando una salida entre la prisa, un sentimiento, una esperanza, una sonrisa, un sueño nace a medianoche en mi habitación. Como en una de amor Como en una de amor Tú y yo Tú y yo Como en una de amor Como en una de amor Son virtudes, son virtudes. ¿Sí? Que viene, son virtudes. Aguántalo dos minutos, por favor. Dos, tres segundos y va, que chutas. Hermanas. Bienvenida, Alvaroja, madre. Hola, hijo. Por favor. Ah, recuerdos de don Javier, ¿eh? Bueno, ¿qué tal sigue nuestro querido presidente del patronato? Ah, ya sabes cómo es, tiene sus prontos. ¿Por qué vas? Es una bellísima persona. No hace falta que dores la píldora. Yo siempre le hablo bien de ti y de cómo diriges el colegio. Por cierto, ¿cómo lleváis el equipo de baloncesto? Bueno, pues no nos podemos quejar. ¡No un cuerno! ¿No habéis ganado un par de... ¿Por qué, española, Sánchez? La juventud hay que vivirla. Y a mí costaba ir mucho más chicos de aquí. La puerta, fija. ¡Siguerita, señorita! Aparta, aplasta lo que faltaba. ¿Por qué tratáis el tía, pequeño, un brochito precioso? Es mucho simpático. Si lo conocieras, ya te darías cuenta de que es mucho coñazo. ¿Qué es? ¡Sú eres un coñazo! ¡Ah, la malata, la malata! Vaya elemento, Dios. Tendremos que hacer turno de vigilancia toda la noche. Vamos a organizar la guardia. Habrá que pedir refuerzos. Los machos están en celos. Y este bicho tiene para todos. Vaya, parece que se ha quedado tranquila. Ya estamos preparados. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, vamos. Me parece que este asunto se nos ha escapado de las manos, Willy. Sí. Mira, dos. Si es que parecen buitres con pajarita. Lo peor va a ser cuando se entere Lucas. A ver qué le vamos a decir. A propósito de Lucas. ¿Qué coño puso en la carta para ligarse una mujer tan buena? Bueno, bueno. Es que no te lo puedes ni imaginar. Dame una pista. Imposible. Tendría que volver a leerla. ¿Tú sabes dónde esconde la carta, Lucas? Sí, en el ordenador. Ah, a lo mejor le interesa vender los derechos de autor. No os molestará, ¿verdad, coleguitas? ¿Has visto el Felipe, no? Se está forrando. Las está vendiendo a cinco talegos. Dice que por la inflación. Lo que tiene es un morro que se lo pisa. Bueno, Ofre, coge mi cerveza y lárgate. Willy, que a ti también te gusta la guiri, ¿eh, colega? Dios, yo que pienso que me estoy enamorando de esa tía. Pero tú has visto cómo, ¿eh? Se contó en ella, va a entrar. A putadas que estas tías, ¿sabes? La ya has secuestrado. Habla con Julia. Tú tenés mano con ella. Lo mismo te deja entrar. ¿A Julia? Pero si se ha percatado que la chorba viene a por mí. Se ha puesto celosa. ¿Sabes? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que es una putada esto. Está con una novia, ¿verdad? Y me voy. Me voy a colar, ¿sabes? Me voy a colar a la habitación. Y... Pajarita por aquí. Pajarita por allá. Pajarita por allá. Pajarita por allá. Lo malo de los asuntos privados es cuando se convierten en públicos. Y si el público es como este, más vale meterse en la cama. Que descanses, Ángel. Ha sido un placer. ¿Cómo vas? No. No quiero estropearle el plan a un ofre. Vaya con la inglesita, joder. Menuda fiera. Bueno, así, así, ¿eh? Normalita. ¿Normalita? Yo no la veo tan normalita, vamos.